El Ayuntamiento ha comenzado a reparar la parte dañada del muro que rodea el Colegio Federico García Lorca de Marbella. Las últimas lluvias caídas durante los días 24 y 25 han propiciado un mayor riesgo para la seguridad y que por tanto el consistorio haya decidido intervenir en este tramo de 70 metros cuadrados por la vía de urgencia. Habrá una segunda fase para mejorar el resto del muro ya después en verano la actuación contará con un presupuesto de 130.000 euros. Aprovechando este parón de lo que son la festividad de Navidad es cierto que son dos meses pero tampoco queríamos retrasarlo hasta que tuvieran los dos meses de vacaciones en verano y por lo tanto se comienza ya la parte además más complicada para poder la entrada y la salida de los niños que es todo el tema de la demolición del muro preexistente se va a hacer ya con lo cual bueno pues se terminará y yo espero que para el mes de febrero estén estas obras terminadas. Muy buenas, las vacunas se han convertido en nuestra principal arma para combatir el coronavirus pero contamos con más aliados nada más y nada menos con superhéroes como Spiderman, Capitán América, Bad Woman o también Ojo de Halcón. Todos ellos están animando a los niños de entre 5 y 11 años a que se vacunen en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez de nuestra ciudad. Una forma de hacerles más entretenido el ponerse el primer pinchazo. Sí, ya me he vacunado. ¿Y te ha dolido? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, se te habrá hecho más tranquilo con los superhéroes que tienes aquí al lado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, me ha relajado. Me ha acompañado uno de los superhéroes. El temporal de la semana pasada ha propiciado que se tenga que hacer de manera urgente. Hablamos de la reparación del muro del Colegio Federico García Lorca que ya ha comenzado. Es una primera fase ya que en los meses de verano, con el parón de las clases, se acometerá la remodelación total. Primera fase para arreglar el muro perimetral del Colegio Público Federico García Lorca. La actuación supondrá una inversión inicial de 130.000 euros pero no será la única. Desde el Ayuntamiento ya se trabaja en la siguiente fase, obra de mayor envergadura prevista para verano y que supondría la mejora de todo el muro. El nuevo cerramiento tendrá una mayor altura para mejorar también la seguridad del centro. Son estos 70 metros que son los que realmente están afectados. Los siguientes metros serán una mejora sobre lo que se realizará en el colegio, pero ahora mismo el resto del muro no tiene una afección importante como la tenía este que estaba apuntalado y en la que en algún momento podría tener algún tipo de peligro, que es la que de manera inmediata se está acometiendo para repararlo. Las lluvias caídas durante el pasado 24 y 25 de diciembre han sido el detonante de que finalmente el consistor haya podido sacar legalmente una obra cuya competencia ha complicado un proceso que ha dado muchos quebraderos de cabeza administrativos. Son obras en este caso de urgencia porque tras la lluvia había que acometerla y por lo tanto se hace de manera urgente todo el tema de la tramitación de lo que es este muro. Cuando hay una obra de emergencia sí que te permite actuar de manera inmediata y en este caso después de las lluvias que hubo el 24 y el 25 pues sí que se vio que podía tener mayor riesgo de derrumbe y entonces ya no hace falta jurídicamente, legalmente esperar a ningún procedimiento. El paréntesis festivo navideño también se ha aprovechado por la Concejalía de Obras para efectuar mejoras de mantenimiento en otros siete centros del municipio dentro del plan municipal puesto en marcha. Sino que se está actuando en diferentes centros educativos del término municipal, estamos hablando de siete colegios, donde prácticamente se están acondicionando persianas, ventanas, algunos de las solerías, el tema de los revestimientos tanto de cuartos de baño como de la zona de cocina. Además de la reparación del muro, la Delegación de Obras ya trabaja en la construcción de una estructura de sombra para el patio del García Lorca, que se instalará una vez esté finalizada. El Ayuntamiento aúna esfuerzos con Marbella voluntaria y día para llegar a los más necesitados, especialmente durante las Navidades. Durante todo el año el programa Faro, de acompañamiento a mayores que viven solos, da cobertura a unos 40 usuarios. Los mismos que ahora, con esta iniciativa que se repite un año más, recibirán un lote de productos navideños. Es un programa que tenemos a lo largo de todo el año, en acompañamiento de personas mayores, pero en este caso hoy en Navidad entendíamos que había que tener un plus y por lo tanto creemos que es una muy buena iniciativa, que además muy bien acogida por las personas mayores y en este caso 40 mayores, que son los que tienen identificado Marbella voluntaria, pues verán cómo les llega a su casa. Lo que quiero trasladar es el agradecimiento de todos nuestros usuarios, de las 40 familias que van a recibir este pequeño detalle, gracias a la donación del Ayuntamiento, a la colaboración de Díaz y a la Delegación de Asuntos Sociales. Básicamente estamos para atender a mayores y demás, entonces con el programa Faro, pues unas cuantas familias o usuarios hemos hecho una selección para que puedan recibir este regalito que ha organizado entre el Ayuntamiento, Díaz y nosotros. No es el único refuerzo que durante estos días el Ayuntamiento pone en marcha dentro de los programas de ayuda y asistencia a los más vulnerables. El denominado tarjeta monedero incrementa su cuantía este mes de diciembre. Más de 250 familias han visto duplicar el valor de estas ayudas. En este caso sí que tenemos 250 familias y en el mes de diciembre entendemos que hay más gastos y por lo tanto se duplica. La familia que tenía de manera habitual 150 se le da 300, la que tenía 100 se le da 200 también para que puedan ir y para que puedan hacer frente a los gastos que en un momento, bueno, pues con el tema de Navidad ya se sabe que el supermercado sube. Todos sabemos que en estas fechas se gasta un poquito más, que hay cosas que durante todo el año te privas porque no tienes y bueno, queríamos dar la oportunidad de que si a alguien le apetecía, pues comprar un poquito de jamón, comprar cosas que habitualmente no se compra, mazapanes, turrones, cositas de Navidad y demás, pues tuvieran ese dinero extra para hacerlo. Dos programas, tarjeta monedero y faro, que prestan ayuda a los más necesitados durante todo el año. Todos saben que se ha destinado en este año 2021 400.000 euros, además del tema del programa Faro, para poder asumir los gastos que estas tarjetas monedero o que este proyecto en concreto necesita como respaldo presupuestario. Iniciativas y programas que se integran en las políticas sociales que se financian con partidas municipales que en conjunto alcanzaron solo en este 2021 los 10 millones de euros. Vamos con las cifras que nos deja hoy el coronavirus. La pandemia deja hoy un pequeño respiro en Marbella. Después de varias semanas de subidas, hoy la incidencia pierde 11 puntos. La tasa se queda entonces en los 798 casos por cada 100.000 habitantes. También desciende el número de nuevos positivos notificados. En las últimas 24 horas han sido 59 por debajo del centenar que se registraban a diario prácticamente desde la semana pasada. Pese a ello, hoy superamos los 21.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Este miércoles seguimos sin sumar nuevos fallecimientos. Y a nadie le gusta un pinchazo, pero este año los adultos ya por lo menos llevamos dos. Y vamos camino del tercero. Quienes suelen pasarlo un poco peor con esto de las agujas son los peques de la casa que en Marbella van a tener la ayuda de sus superhéroes favoritos. Así es, García. El Palacio de Congresos de Marbella acoge estos días la vacunación contra el COVID de los más jóvenes. Además, superhéroes de películas como Batman o Spiderman acompañarán a los más pequeños para que la vacunación sea más amena. Se trata de la primera dosis de la vacuna contra el COVID para los más pequeños, coincidiendo en fechas señaladas de la Navidad y previo a la visita de los Reyes Magos y al comienzo de la vuelta de las escuelas de los niños. La verdad es que están viniendo bastantes niños. Al principio vienen un poco asustados, tímidos, como es normal, pero luego se dan cuenta que no es nada, pasa volando y terminan haciéndose fotos felices, hablando aquí también con nuestros Reyes Magos, con los diferentes superhéroes. Entonces, genial, estupendo. El Ayuntamiento de Marbella ha querido tener el detalle de juntar a los superhéroes más conocidos de las películas y los cómics para amenizar la vacunación y hacerles más leve el trámite. Dentro de dos meses tienen segunda cita y que no hayan pasado la enfermedad. Si hayan pasado la enfermedad, tiene solamente una dosis que ponerse. El final está cerca, pero no ha llegado todavía. Por lo cual, nosotros muy optimistas, yo creo que se está viendo que aunque se está subiendo la incidencia, tanto la ocupación de los hospitales como de UCI, los ingresos no están siendo tan grandes como en otras olas, por lo cual hay motivos para sentirnos satisfechos, pero también no podemos permitir que esto se nos descontrole. Por lo cual, tenemos que seguir. La Navidad sigue, sigue la celebración de eventos, sigue la vida, en definitiva, pero siempre hay que tenerlo con el sentido común que durante toda la pandemia tenemos que haber aplicado. Se ha hecho un llamamiento desde las autoridades sanitarias y políticas de la ciudad para que los padres acudan con sus pequeños al palacio y vacunen a sus hijos para poder salir cuanto antes de esta pandemia y volver así a la normalidad. En estos momentos tomar un café o sentarnos a comer en un restaurante viene precedido de un protocolo que no a todo el mundo le gusta, enseñar el certificado de vacunación. Hoy hemos querido comprobar cómo lo estamos llevando y de qué manera los empresarios hacen frente a este nuevo requisito para entrar en sus establecimientos. El pasaporte COVID, medida acordada por la Junta de Andalucía hasta el próximo 15 de enero, sigue generando disparidad de opiniones entre los ciudadanos. Hemos querido pulsar la opinión de la calle y nos hemos ido hasta uno de los corazones comerciales más importantes del municipio, el mercado de abastos central de Marbella. La verdad que al principio es un poquito chocante, porque tampoco la gente todavía no se había enterado, si se había enterado pues no se daban por enterado y la verdad que no ha habido ningún tipo de problema, más allá de, oye, hay que tener que buscarlo en el PDF, en la carpeta PDF. Rubén regenta el bar Fiesta del Mercado y aunque destaca la buena predisposición de la clientela a colaborar, hace hincapié en que la medida supone trabajo extra para el personal y lamenta que desde la Administración no se haya dado, a su parecer, instrucciones claras al sector. En su caso, dice, le ayuda que el 80% de la clientela sea fija, por lo que una vez acreditado el pasaporte, se evita tener que repetir la operación a diario. Llega alguien y dice, hombre, si es conocido como los que al principio, pues entonces sabemos cómo se llama, a veces lo que es el pasaporte COVID, ¿no? Y dice, si es Andrés o Andrés, ¿no? Y después ya los ha pedido y tal. O si no, alguien pues que también presente lo que es el DNI y tal. Pero que también es complicado todavía más a nosotros, a la gente de la hostelería, nuestro trabajo, porque tampoco podemos tener ahora meter a una persona solamente y exclusivamente para coger y tener un control de COVID y tal. Y entre los ciudadanos parece que impera la conciencia de cumplir con la medida, a pesar de que se considere, por ejemplo, que no hay mecanismos para garantizar el cumplimiento de la misma. Pues sinceramente, la verdad es que lo que estamos viendo es que en muchos sitios lo piden, en otros no. En unos te piden el DNI asociado al pasaporte, en otros no. Cuando no te piden el DNI no tiene mucho sentido. A mí me parece que damos un poquito de paros de ciego con todo esto y que no termina de tener mucho sentido. A mí me parece que esto se está gestionando de una forma que no debería ser, porque si no hay demasiado, si los casos son leves, etcétera, y no hay demasiada gente hospitalizada, pues entrar en este tipo de cosas, pues tampoco me parece que tenga mucho sentido. No creo que vayamos a ningún lado. Y además que no se implementan bien las medidas. Para no implementarlas bien, pues mejor no implementarlas. También hay quienes piensan que no se ha tenido en cuenta la dificultad de determinado segmento de la población con las nuevas tecnologías. La sanidad debería de poner la vacuna y darle de seguida a las personas lo que es el pasaporte para si tiene que ir a algún sitio. Me da igual porque yo lo tengo, yo lo presento y ya está. Tengo mis vacunas, tengo mi pasaporte, lo piden, pues aquí está. Es fabuloso, es fabuloso para controlar la vacunación de la gente en locales cerrados. Sí, sí, además yo vivo en el extranjero. Sí. El programa de actividades de la delegación de fiestas para esta Navidad sigue adelante en todos los distritos del término municipal. Tras tener que aplazarse la semana pasada por la lluvia, finalmente este martes se pudo llevar a cabo la fiesta infantil en las chapas. Navidad es tiempo también de vacaciones para los más pequeños, auténticos protagonistas de estas fiestas y por eso la programación de actos municipales se centra en ellos. Este martes los niños de las chapas tuvieron una tarde muy entretenida con una fiesta infantil. Hubo atracciones hinchables, dulces típicos como los buñuelos y chocolate caliente junto a diversas actuaciones. Claro, de eso se trata, que los niños perciban que estamos en Navidad, ¿no? En fin, todo el mundo como veía va con mascarilla, se están guardando relativamente a la distancia, en fin, y la gente lo está pasando bien y los niños perciben que estamos en Navidad con los juegos, con el chocolate, con los regalos, en fin, lo están pasando bien que es de lo que se trata. Tampoco faltó el sonido navideño de las zambombas y este miércoles ya hay programadas más actividades en el distrito para el resto de los vecinos. Tenemos una zambomba, también tenemos una paella a las dos de la tarde que de aquí invito a todo el mundo que quiera pasarse a venir a comer a las dos de la tarde y también tendremos la hacienda y todo. Todo ello respetando las recomendaciones para evitar cualquier riesgo de contagio por el coronavirus como es el uso de las mascarillas y la distancia social. Durante varias décadas Marbella se ha caracterizado por los grandes hoteles de lujo que tenía. En los últimos años se ha notado un cambio, especialmente en el casco antiguo. Los hoteles boutique, de pequeño tamaño y trato exquisito, se han multiplicado recuperando numerosos edificios históricos. Así es, García. Lujo, confort e historia son las principales características de los llamados hoteles boutique. Una tendencia que está en auge que consiste en rehabilitar un antiguo edificio y convertirlo en un hotel de lujo. El casco histórico de Marbella es un claro ejemplo de ello. Vamos a verlo. El turismo marbellí apuesta fuerte por esta nueva tendencia que ya ha logrado que importantes cadenas hoteleras de la ciudad pongan su foco en el casco antiguo, desplazando así el interés de edificar en la costa y dando prioridad a la rehabilitación de antiguos edificios históricos del centro. Al final son hoteles con encanto, lo primero, que tienen, como en nuestro caso, historia o por localización, pero además lo que se busca es un servicio más personalizado. Se busca también escapar un poquito del concepto hotelero de hoteles grandes. Solo durante este año se han abierto dos hoteles en el casco histórico y se prevé la apertura de hasta cinco establecimientos nuevos para 2022. Ejemplos como la morada más hermosa son evidencia del nuevo turismo hotelero. En el caso de la cadena hotelera de Ciudadela, fue la encargada de albergar a los premiados de la gala New York Summit Awards celebrada en el Marbella Arena hace menos de un mes. Son hoteles con un trato más personal, con pequeños detalles que diferencian estas cadenas hoteleras, que es otra oferta, más de playa, más de lujo, más de Banús. Aquí son muy confortables todas las habitaciones y todas las instalaciones, pero es algo diferente que ahora está buscando mucho más el turista especial. A las ciudades capitales como Madrid y Barcelona, pioneras en la implantación de los hoteles boutique, se suma a Marbella, una inversión de futuro para resaltar la importancia de las raíces y la cultura de la ciudad. Mantener la esencia de este tipo de hoteles boutique, que yo creo que es un poco el futuro. La gente huye de lo masificado, de lo estándar, de lo que hace todo el mundo. Aquí puedes vivir una experiencia un poco diferente y cuando vuelves a tu país, reconocer y contar a tus amigos y familiares que has estado en un hotel que refleja un poco la vida de Andalucía en este caso, que es una vida preciosa. Como veis, Marbella pretende centrar, en torno al casco antiguo, al turismo de lujo, fortaleciendo así historia y tradición. Los hoteles boutique son prueba de este cambio de tendencia que pretenden acercar al turista a los orígenes de la ciudad y hacer de su estancia la mejor de las experiencias. Con apunte deportivo, el CB Marbella despide el año 2021, este miércoles, con el partido que le enfrenta al Camp Enrique Soler de Melilla. El equipo de Rafa Piña necesita ganar para romper una racha de tres derrotas consecutivas y sobre todo escalar puestos en la clasificación. Actualmente son antepenúltimos, mientras que el rival que visita el pabellón Carlos Cabezas acumula cuatro jornadas consecutivas sin ganar. La única baja para el encuentro es la de Pablo Ibáñez, mientras que el resto de la plantilla azulona está a disposición del entrenador. El partido lo podrán ver este jueves aquí en Marbella Televisión. El jueves llega a la provincia con cielos poco nubosos o despejados en el interior y con nubes bajas y nieblas en el litoral. Las temperaturas irán en ligero descenso. Las máximas serán de 22 grados en Ronda, 22 en Antequera y 21 en Málaga capital. En Marbella día de nieblas matinales y pocas nubes. Los termómetros se moverán entre los 15 grados de mínima y los 20 de máxima. Los vientos serán variables flojos con predominio de la componente este. Es todo por ahora. Recuerden que las noticias siguen actualizadas las 24 horas a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Gracias por su atención. Adiós. Chau. 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 Gracias.